Esto pasó en primer round. ¿Qué revolución ha formado? Unos billboards. Pues mira, yo pienso que la principal preocupación que tiene quienes han estado de alguna manera cuestionando el derecho a la libre expresión que tiene Benito. Lo que le preocupa en el fondo es que la inmensa mayoría del país coincide, apoya, está de acuerdo con muchos de los mensajes que se han estado difundiendo en estos billboards. En el caso de este hecho, que fue noticia desde ayer, pues el caso del anonimato, que es lo que se está planteando en términos de la violación respecto a la ley, bueno, pues eso se subsa. Eso obviamente tendrá sus consecuencias y si hay multas, si proceden las multas y el contralor si lo determina, bueno, pues eso le corresponderá a Benito enfrentar las mismas. Es una interpretación correcta de la ley. O sea, en efecto, Bimilla tenía que poner la coletilla y Benito también. Eso es así. Sí, sí. Sí, sí, se suponía. Bueno, esa fue la sorpresa del país cuando empezaron a surgir estos tipos de los billboards. Los anuncios. Porque no se sabía de quiénes eran, ¿verdad? Claro. Lo cierto es que ya eso se subsanó. Eso no significa que producto de la investigación, bueno, pues, hay algunas consecuencias. La controversia está clara y ya se adjudicó básicamente. Ojalá y otros tengan la misma valentía de Benito de decir quiénes son los que pautan cosas. ¿Cómo quiénes? Bueno, los packs. El super pack. Esos se esconden detrás de un nombre y no se sabe quiénes son los que aportan esos super packs. ¿Habla de democracia y prosperidad? Bueno, posiblemente uno de ellos. Uno de ellos. Entonces, pero esto ha sido como un, o sea, esto ha sido repetición en la historia puertorriqueña. Cómo es que financian las campañas, particularmente del Partido Novo Progresista y del Partido Popular Democrático. Lo que llamamos el inversionismo político. Que dan grandes cantidades de dinero, pero contrario a Benito. Que nadie puede decir que tienen un interés para que después si ya sale alguien en quien él... Que le den un contrato, que le den un contrato, estos sí, estos sí pasan facturas y son los que lamentablemente le cuestan al pueblo puertorriqueño, porque entonces son los que propician la mayor cantidad de casos de corrupción en Puerto Rico. Calixto, ¿y ustedes categóricamente pueden establecer que no hay ninguna coordinación con Benito? Con nadie, ¿verdad? Que para esta publicación de billboards que sí sería un delito. Eso es así, pero lo confirmo aquí nuevamente. No hay ninguna coordinación y a mí me hubiese gustado tener una biblia ayer en el programa en el que tú también participaste para poner a la persona esta que dijera bajo juramento lo que estaba imputando. Digo, yo no la necesitaba, pero esa otra persona sí. Esa otra persona sí. Entonces, pero nada, yo veo esto en el fragor de la campaña electoral, el ladrón juzga por su condición. El ladrón juzga por su condición. Y yo sé de dónde viene Juan, ¿verdad? Que ahora forma parte del equipo de Proyecto Dignidad, pero lo cierto es que no ha habido ningún tipo de coordinación y que a nosotros nos tomó tan de sorpresa como le tomó a todo el país cuando empezaron a su origen. Calixto, yo te conozco a ti desde que yo empecé en periodismo, yo creo casi 30 años. Esta es la primera vez que te veo con posibilidad de ganar. Eso es así. Yo creo que hay unas condiciones y unas circunstancias muy favorables. Pero tomó 30 años. Nos tomó 30 años. Es un asunto de tiempo y circunstancias. Y a eso nosotros lo teníamos muy presente desde siempre. A lo largo de la historia, al partido independentista puertorriqueño, le tocaba competir en unas condiciones muy adversas en el ámbito electoral. Competíamos contra dos partidos que tenían el poder del presupuesto gubernamental. Competíamos en un escenario en donde había un prejuicio, falsos temores. La gente votaba de manera automática, por costumbre, porque mami y papi eran de aquí y de ahí partidos. Y no importaba que nosotros planteásemos. Un poco como que no nos escuchaban. Y esas condiciones cambiaron. Y pienso que el verano del 19 fue un detonante. Después de ahí es un antes y un después en la historia puertorriqueña. Y pienso que el país ahora está en mejor disposición a escuchar, a considerar la posibilidad de alternativas distintas a las que han gobernado a Puerto Rico durante los pasados 55 años. Y en ese sentido, se nos presenta a nosotros una extraordinaria oportunidad. El hecho de que se haya logrado un acuerdo, una concertación, mediante una alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, nos abre unas puertas, una ventana de posibilidad real, de triunfo, que matemáticamente es posible y lo podemos demostrar. Yo no encuentro una razón para la que el 14% que votó en la pasada campaña por Van Dalmau no lo vuelve a hacer ahora. Pienso que está más entusiasmado y motivado aún. No encuentro una razón para que el 14% que votó por Lugaro vote por el candidato del PNP del Partido Popular, porque el candidato natural y con quien más afín podrían estar es Juan Dalmau. Y pienso que cada vez son más los electores dentro del Partido Nuevo Progresista que se consideran estadistas, que ya no se sienten representados por esa colectividad, porque ya ese PNP no es el PNP de Luis Ferrer. Y se sienten avergonzados muchas veces de que sea el PNP quien lo regrese, representa ideológicamente. Y hay una fuga masiva en ese partido de estadistas que tú te lo encuentras por ahí. Yo soy estadista, pero no soy PNP. Eso solo se lo encuentra uno más común. Y hay un potencial de voto ahí. Igualmente sucede en el Partido Popular Democrático que hay mucha gente que no se siente identificada, que no es el partido de la justicia social de Muñoz Marín, que muchas veces le cuestionan y resienten que se hayan convertido en una playuela, que se hayan convertido en una ravisa, en cómplices muchas veces de los desmanes y abusos del Partido Nuevo Progresista. Y un partido que lamentablemente, por buena gente que sea Jesús Manuel, no ven en Jesús Manuel a un líder, una persona con chispa, con carisma, que motive a que lo sigan. Si a eso tú le sumas que hay un montón... Así lo ven ustedes, una persona buena gente que no tiene potencial de gobernador. Que no tiene potencial de gobernador. Y si a eso tú le sumas también a muchos electores que por décadas y décadas echaban el proceso electoral a pérdida y estaban frustrados porque decían, no, ¿para qué voy a votar yo? Si como quiera va a ganar el PNP o el Partido Popular. Y que ahora, al ver la posibilidad de una alternativa, como es la candidatura de Juan Dalmán y los candidatos de la Alianza, se reactivan y participan del proceso, más los jóvenes, una generación que también no está sujeta a estos prejuicios y falsos temores de los que le hablé ahorita. Pues yo creo que hay un escenario extraordinario para que se dé ese triunfo de la esperanza por el cual estamos trabajando. Usted dice, matemáticamente es posible. En el pasado el mismo Juan ha dicho que no puede asumir que... No, no, no se asume, por eso estamos trabajando. No, no, por eso, exacto. Pero usted asume que el 14 más el 14 son el 28% ya lo tiene asegurado. Bueno, si uno ve las recientes encuestas, ¿verdad? Con sus virtudes y defectos, uno podría decir, tanto la encuesta de Noticel como la encuesta del vocero, colocan a Juan con un 24 hasta un 26%. Eso significaría que entonces prácticamente está consolidado ese 28%. Pero nosotros no lo damos por hecho. Claro, porque eso no da para llegar a la fortaleza. Eso no da para llegar a la fortaleza. No da para llegar a la fortaleza. Con eso y un poquito más llego, Pierluisi. Lo que yo digo es, Pierluisi ganó con un 33%. Eso significa. Y yo no veo que el Partido Nuevo Progresista esté en mejor condición que en las pasadas campañas. Ahora, yo sí veo que las condiciones, las circunstancias, lo que uno ve en la calle, sí, es una cosa diametralmente positiva a favor nuestro en estas elecciones. ¿Qué lo dice la gente? Estamos hablando con el director de campaña de Juan Dalmau, Calixto Negrón. Entonces, ¿la calle sí les dice a ustedes que tiene posibilidades o que van a llegar como la segunda fuerza política del país? No, nosotros estamos trabajando para ganar. Y pienso que Juan tiene una posibilidad extraordinaria y no solamente Juan, sino otros candidatos de la alianza a nivel legislativo. Y es así porque cuando uno compara el carácter, la trayectoria, el historial de Juan con la que ahora resulta ser su principal contendiente, que es Jennifer González, el país sabe en dónde está parado cada quien y en el caso de Juan siempre ha estado parado en el mismo sitio y sabe cuáles son las posiciones que ha asumido en cosas importantes. Lamentablemente, eso no se puede decir de Jennifer González. Ahora, Calixto, yo reconozco que ha habido un cambio en la discusión pública. O sea, hemos ido de un partido independentista que luchaba por mantener su franquicia a hablar ahora de la posibilidad real de que llegue. Ahora, Lenín y yo hemos tenido esta conversación aquí en primer round de si esto es un fenómeno metropolitano que se va a extrapolar al resto de la isla. No, yo creo que este es un fenómeno que arropa a la isla de norte a sur y de este a oeste. Esto no es San Juan nada más. Esto no es San Juan nada más. Esto no es el Guaynabo, que estamos haciéndonos cosas mentales. No, no, no. Mire, yo, si ustedes saben, yo tengo un restaurante en Cuamo y yo relajo porque yo digo que ese es mi... ¿En Cuamo? ¿En dónde lo tienes? En Cuamo, en Cuamo, sí. Otro más que dice Cuamo. En Cuamo, yo no he ido, pero es que es muy bueno. Sí, pero nada, ese es mi focus group. Porque allí llega gente de toda la isla. Y obviamente como venga uno públicamente en televisión, en radio, hablando, pues se acercan y se expresan. Y además uno escucha. Y de verdad que es un patrón. Cada vez son las malas personas que dicen, no solamente que apoyan a Juan, sino que entonces te expresan que en el pasado votaban por X o Y partido y que ya no lo van a volver a hacer. Que hay una sed y una ansia de cambio. Y que la única posibilidad de cambio la representa Juan de Armado. Porque ¿qué puede prometer los candidatos del PNP del Partido Popular que no hayan tenido 55 años de oportunidades para hacerlo? Y no lo han hecho. Y en el caso de Proyecto Dignidad, bueno, pues, buena suerte. Gracias, Calixto. Gracias. Gracias, Calixto. Esperamos que de aquí a la elección podamos contar contigo en más ocasiones. Porque definitivamente esta conversación está súper interesante y de más está decir que pienso que se ha convertido en histórica. Eso es así. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Calixto Negrón, director de campaña de Juan de Armado, candidato a la gobernación de la alianza entre el PIB y el movimiento de Victoria Ciudadana. Primer round. Lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic. Donde todo comienza.